Muchísimas gracias por continuar con nosotros y muy buenos días a todos aquellos que se integran a partir de este minuto a la misma hora. Y por otro lado, ya esta tarde recibimos el millón de basconas chinas. A las 4.30 de la tarde está bautado que aterriza el vuelo en República Dominicana que traerá ese millón de dosis. Parecería contradictorio, pero esos chinos son un reloj suizo. Está buena esa. Sí, los chinos son un reloj suizo. Yo te voy a decir algo. Realmente hay mucha expectativa porque ya hay reclamos de personas que no pudieron vacunarse. O sea, que fueron a hacer su diligencia para vacunarse y no pudieron, sobre todo personas de una muy avanzada edad. Porque yo siento mucha paz y mucha tranquilidad por parte de los jóvenes que saben primero que en ese momento no fue su tiempo y que tienen la certeza de que en el futuro van a encontrar vacunas. Me refiero en el futuro cercano. Ya a partir, creo que de esta llegada, sin mal no recuerdo, de acuerdo al establecido por el Poder Ejecutivo, por el presidente, ya van a ser jornadas abiertas de vacunación. O sea, cualquier persona puede ir a vacunarse. A mí lo que me preocupa es de toda esa logística, qué tan organizado puede ser eso en los centros de vacunación que se van a establecer para eso. Mira, yo estoy buscando, porque qué bueno que tú tocas este dato de los jóvenes. Yo estoy buscando el dato del más reciente boletín del Ministerio de Salud Pública. Bueno, aquí está. Y ahí se presentaron 495 casos. Pero lo que más atención me llama es que con todo y que los casos, digamos que en medio, se han normalizado y las pruebas se siguen realizando, aunque ha bajado la proporción porque la gente no está acudiendo a solicitar, las dice el Ministerio de Salud Pública, 11 defunciones fueron notificadas en las últimas 24 horas. ¿Qué significa eso? Que si bien el tiempo, hay un artista muy popular dominicano, Mega, dice que la distancia y el tiempo fueron factores para olvidar. Bueno, el tiempo, al parecer, nos ha hecho olvidar que el COVID está presente todavía y que sigue muriendo gente. Y que si bien la tasa de mortalidad y la tasa de positividad ha ido hacia la baja, eso no indica en absoluto de que la gente ha dejado de morir y que la gente ya está sana del todo. Pero mire el ejemplo de Chile. Chile, uno de los países modelos, modelos y referentes de vacunación por la rapidez en la que ha llevado ese proceso, tiene un rebrote. Sí. Tiene un rebrote por dos factores elementales. Primero, porque la gente se ha relajado. Bueno, ya hay vacunas para la calle, pero también el propio gobierno, ¿qué hizo? Flexibilizó y relajó demasiado las medidas. Entonces la gente salió a la calle aún sin vacunar y eso entonces provocó un rebrote importante de COVID-19. Entonces es de lo que nosotros tenemos que protegernos. Yo decía la semana pasada en el programa que es bueno, es bueno que la gente ponga sus propias medidas en adición a las que puede establecer el gobierno. Señor, si usted no tiene nada que buscar en horas de la noche, en centros donde se concentra mucha gente, no vaya. No lo haga sencillamente. No vaya. Arme una lista de Netflix o de Amazon Prime. O de libros buenos. Sí, o de libros buenos. O siéntese sencillamente, señores. Por ejemplo, Telemicro tiene, el grupo de medios Telemicro tiene una programación para todo el mundo de entretenimiento, hay unos dramas, me cuentan buenísimos en las noches, de películas. Entonces usted no sale y quede ser tranquilo. Porque hasta que usted no tenga esas dos dosis, y después de esas dos dosis, un tiempo prudente, usted todavía es objeto y un objetivo para el virus. Yo no tengo, vamos a decir así, la capacidad moral para dictarle a cada quien lo que tiene que hacer porque se supone que la razón está para determinar lo que la persona entiende correcto e incorrecto. Ahora bien, yo sí puedo decirle que la OMS advirtió días atrás de que se estaba generando por primera vez un aumento en los casos de COVID-19 registrados en el mundo, a lo que se le llamó la cuarta ola o la ola del descuido, que era precisamente con la flexibilización de muchos gobiernos, de las medidas tomadas, con la flexibilización también de la propia persona, entendiendo que porque vacunaron a varias personas de su entorno, fue ya el virus erradicado. Hay una falsa sensación de seguridad. Entonces, esos temas caen sencillamente en lo que estamos viviendo hoy día, de que mucha gente se descuida, y yo le voy a sugerir a la gente que independientemente de que usted tenga los compromisos que salga, ya la economía está prácticamente activa en su totalidad, yo soy partidario de que usted mantenga su distanciamiento físico y el uso de la mascarilla donde quiera que pueda. Definitivamente. Porque son situaciones que le permitirán asegurar la vida de los suyos, y yo he sido muy insistente durante toda la pandemia, y ya no tanto, porque ya entiendo que las condiciones son otras, pero he sido muy insistente con el tema del cuidado propio, porque a su vez es lo que te asegura el entorno. A veces apelamos mucho al individualismo, y cuando usted tiene a un individuo que dice, ah no, yo me puedo morir, o sea, a mí si eso me da no me va a pasar nada. Sí, pero usted lo puede contagiar a una persona, quizás le pueda pasar algo. Y por una irresponsabilidad suya puede que un tercero sea afectado directamente. No porque no se cuidó, no porque no cumplió los protocolos, sino porque sencillamente cosas como estas pueden ocurrir en situaciones de ese nivel. No, además un factor importante que yo creo que mucha gente ha obviado, y son los niños. Yo conozco casos cercanos de una madre que salió positiva, ¿verdad? La niña fue enviada donde sus padres, una niña de unos 10 años, donde su padre, y contagió a su padre, la niña. Ella es asintomática, pero contagió. Entonces muchas veces no observamos, y digo porque he ido a centros públicos, a plazas y eso, y he visto niños sin mascarillas. Sí. He visto niños sin mascarillas, y tenemos que entender que los niños, no es que no se contagien de COVID, es que son la mayoría asintomáticos, asintomáticos. Y muchas veces nos descuidamos por esa parte, y eso puede contribuir a la propagación del virus. Mediante decreto 171-21, que fue el decreto más reciente del Poder Ejecutivo, el gobierno extendió las medidas de toque de queda, en el horario en que tenemos en la actualidad, hasta el 15 de abril, con las excepciones de viernes santo, sábado y domingo santo, porque sábado y domingo se mantiene en el horario que propiamente estaba establecido para los fines de semana, que de 7 de la noche al cierre de comercios, y a las 10 de la noche la prohibición total de vehículos y de personas circulando, bueno, el viernes santo tendrá un horario similar. De 7 de la noche hasta las 5 de la mañana está prohibido la actividad comercial, y a partir de las 10 de la noche no está permitido el tránsito de personas, de manera que digamos que se extiende el horario habitual de fin de semana, en los días de Semana Santa, reitero, viernes, sábado y domingo santo, habrá ese horario. El resto de los días se regirá por como está hasta la actualidad, de 9 de la noche a 5 de la mañana, con libre circulación, hasta las 12 de la medianoche. O sea que, eso para que lo tengan presente, sobre todo aquellos que tienen pendiente algún tipo de vacaciones por ahí. ¿Verdad? Tú supiste, ¿verdad?, que en el 9, en el aeropuerto internacional del kilómetro 9 de la autopista Duarte, tú verás las filas de personas como pasó en diciembre, cuando la pandemia estaba en su punto todavía. Me preocupa todavía el tema de los balnearios. Me preocupa mucho todavía el tema de los balnearios, porque el problema a veces no es que haya una circulación en ese horario, es que la gente vaya, se concentre, que se en boca chica, como estuvo en Semana Santa pasando, en la del año anterior, y bueno. Ronnie que prepara gira de aquí del canal. Sí, sí, uno cuarto con eso. Después tú lo veo, así mira. ¡Gracias!